Un fuerte contingente policial se apersonó a la residencia del empresario José Rafael Fermín el pasado viernes, mejor conocido como el Loco Fermín, uno de los principales soportes económicos de la campaña del candidato presidencial del PRD, Hipólito Mejía, procediendo a su apresamiento. También junto al Loco Fermín fueron detenidos los PRDistas Rigoberto Checo Frías, José González y Pedro Benjamín de la Cruz, todos trasladados al Departamento Antinarcótico de la Policía en la capital. La Policía Nacional y la Fiscalía de esta ciudad hicieron varias intervenciones en la mañana de hoy, donde cuatro ciudadanos fueron detenidos en este momento, están siendo investigados por la Fiscalía. Rigoberto Checo Frías, José Alberto González, José Rafael Fermín García, alias el Loco Fermín y Pedro Benjamín de la Cruz. Esos ciudadanos en este momento están siendo investigados por la Fiscalía con algunos temas que la Fiscalía quiere esclarecer. En ese orden, dirigentes del PRD catalogaron esta acción como un abuso de poder del partido de gobierno, atribuyendo los apresamientos al temor que sienten los peledeístas por el poco apoyo demostrado en Santiago. Y como respuesta a eso, han querido iniciar una cacería de bruja con la persecución y la represión de los compañeros del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Cuál? Amedrentar, tratar de asustar, porque no sé si esto será ya una constante, pero si cada vez que viene la primera dama a Santiago va a haber ese tipo de represión, entonces vamos a tener que hacer denuncias a todos los organismos internacionales de que aquí no hay un oasis. Este país no es un oasis, es un país de violencia. Indicaron además que el loco Fermín había remetido de igual forma contra la propaganda política del PLD. Como peledeístas lo habían hecho contra las vallas del candidato Hipólito Mejía. Y que él respondió a esas agresiones también frente a la propaganda de ellos. Y que como consecuencia de ello y como consecuencia de la intolerancia que tiene el Partido de la Liberación Dominicana y los que dirigen su campaña, emplearon la fuerza pública como una acción totalmente totalitaria que no se corresponde con estos tiempos. El loco Fermín fue puesto en libertad al finalizar la tarde del viernes, luego de que su abogado Mito Núñez interpusiera un recurso de amparo, pues no existían motivos para su apresamiento. Para Página 3, Jenny Acevedo.